10 segundos para que empiece otra partida, bueno, se quite la invencibilidad ya de esta Venga, vamos a ver este Venga, muere, 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 muere Muere, quiero fuego, me parece que este tiene fuego Vale, sí Coño, se me laguea esta hora, mierda Sí, venga, encima me quema, listo Qué listo, tío Ven pa' aquí Hostia, es Tron El de la película, Tron A ver Nuevo aquí Y esto aquí, flechitas Hostia 64, mejor aquí Un pico, mira, de madera De estos Esto aquí, aquí A ver Por aquí hay otro Paso de meterme al agua ahora mismo Un momento, me voy a hacer un barquito Dos barquitos Por si tengo que correr a por uno A toda leche Oh, qué va, qué coño Venga, me voy pa' allí, ¿no? No, no tienen muchas cosas esos Vamos a ver este de aquí Qué coño ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? ¿Qué estaba buscando este? ¿Qué estaría buscando yo aquí? Cago en la leche Ay, Dios mío Venga, vamos Arriba A comer Joder, la de flechas que estará desperdiciando el pavo ese, ¿no? Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos, vamos, vamos Lo pillo, lo pillo Lo pillo ¡Ey! Un moment ¿Dónde está este? Bien Calculado bien el agua Ahí va Ahí va Venga Ahí va Muere Coño, no muere Hola Hola, tío No Bien Hay flechas Hay flechas para mí Quiero las flechas para mí Vale, quedan los dos paladines aún Baja, coño Madre mía No hay ni flechas ni nada aquí Tío Vale, ¿qué podemos hacer? Ciento y pico, Samuel está para allí Vamos, barquito Barquita Venga Tira para adelante Venga Vámonos Para allí Pimba Treinta y tres Hostia, está aquí al lado ¿Dónde estás, tío? ¡Eh! Me ponía Madre mía Me ponía treinta y pico Ahora me cambia de personaje Increíble Increíble esto ya Madre mía La leche, tío Santa leche ya aquí ¡Guau! ¿Cómo pica esto, chaval? Velocidad ultra, nene Velocidad ultra, chaval Uf Uf, uf, chaval ¿Cómo baja esto? ¡Ojo! ¡Ole! ¡Ole! Espérate Vamos a seguir picando Venga, venga, venga Lo tenemos, lo tenemos A este lo tenemos Madre mía ¿Cómo baja esto, chaval? Venga, muere, 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 muere Sí Con un cubo me vas a matar Ahora mismo Madre mía Ahora para subir esto, chaval Madre mía Ahora para subir esto, tío ¿Se escucha el agua? Se escucha el fucking agua, tío Lo que no escucho es a la gente matar No sale en el chat, tío Eso es que Están buscando hierro, fijo Los dos paladines aún no los he visto matar Estos han ido a por hierro, ¿eh? De cabrones Bueno, bueno Tampoco te enfades, oveja Sesenta y pico, cápsule ¡Cápsule! Míralo, bajo tierra otro Venga, otro bajo tierra también Venga, sí ¿Qué es esto, colega? ¿Qué es esto, colega? Ven para aquí Vale, perfecto Code no sé qué Por allí Sí Zapatos, ¿dónde están, tío? Zapatos Colega, bien Vale, el tío está por aquí Uy Tommy Están aquí los dos, colega Venga, sí Vale, aquí hay uno Aquí está el code Y el Tommy, nene No sé si bajar, tío Son team No sé si bajar ahora Claro, es que uno es paladín o furtivo Me cago en la leche Vale, ahora viene el spawn Joder Montar aquí esto Vale, nada Se me ha roto esto el empurculo Paso de bajar Paso de bajar Están ahí escondidos, macho Siendo VIP, tío Te escondes Con un team encima Madre de Dios Qué desperdicio, tío Qué desperdicio Por aquí Big Mac El Big Mac Big Mac Otro que estará Bajo tierra Míralo, bajo tierra Otro Me cago en la leche, tío ¿Vais a salir algún día ratas asquerosas? Venga, sí Venga, muere Me queman Perfecto, tío No, no, no ¿Dónde está la gente, tío? Me cago en la leche Mira este Joder Joder, macho Me cago en la putin de Orin Me cago en la putin de Orin Bien, 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 bien Lol Venga Muere ¿Y qué había ahí, tío? ¿Qué había ahí? Joder ¿Fuego? Nada, no veo fuego, tío Ni cojo las flechas Mierda Vale, queda el team Venga, qué bien Perfecto Qué guay Queda el puto team Qué chuli Esto vamos a ponerlo aquí Voy a pillarlo desde aquí Desde aquí abajito voy a pillarlos Que ahí no vienen Madre mía, tío Putos pros Madre mía Los putos pros Come Sí, sí, ven Madre mía Jaqueye Un paladín Y escondió esto el puto rato Toma Toma cojones Venga, sí Mata al tuyo Gilipollas Claro que sí Venga, chaval Sí Venga, venga Cabrón, tío ¿En serio? ¿En serio? Vas a matar a tu compañero Gilipollas Madre mía, qué lag Toma, a tomar por culo Venga Cago en la puta Cago en la puta Venga, a tomar por culo Venga, a tomar por culo